Hola, soy Víctor Toscano. Estás a punto de descubrir los secretos para hablar en público que la mayoría no conoce. Por eso se ponen muy nerviosos, olvidan todo y no logran convencer. Así se la pasan evitando su propio éxito, porque el ascenso se lo van a dar al que sí se atrevió a dirigir la reunión. Los clientes van a seguir al empresario que sabe persuadir, y el que llevará a su equipo al éxito será aquel que sea capaz de motivarlos. Y si tú también quieres alcanzar todos tus sueños, escucha esto. Hace algunos años yo estaba tan desesperado por aprender a hablar en público y vencer mi pánico escénico, que tomé la determinación de averiguar cómo lograrlo por mi propia cuenta. Salí a leer cada libro, tomar cada taller que me encontré, pero nada me funcionó. Cada vez que tenía que enfrentarme a un público, me llenaba nuevamente de nervios y me sentía incapaz de influir con mis palabras. La verdad es que estuve a punto de renunciar a mis sueños. Entonces decidí darme una segunda oportunidad. Y fue así como dediqué los siguientes años de mi vida en realmente estudiar y observar a los más grandes expertos en la oratoria. Y me dediqué a experimentar para descubrir qué es lo que podría funcionar para mí. Y con todo lo que aprendí, desarrollé un sistema que me permitió ser capaz de hablar enfrente de cualquier público con seguridad, pero sobre todo lograr influir en los demás. Y eso es precisamente lo que estoy a punto de enseñarte. Te voy a mostrar cómo tú puedes vencer tu miedo a hablar en público. Voy a enseñarte cómo ganarte la atención, el respeto y los aplausos de las personas. Te mostraré cómo convencer, motivar y persuadir. Y además, te enseñaré las tres claves para hablar como un experto que te permitirán tener un dominio total de ti mismo y de tu público. Permíteme compartir contigo todo lo que he aprendido para que finalmente lo logres. Solo escribe tu nombre y correo electrónico aquí debajo para acceder a este entrenamiento completamente gratis. Y además, te voy a enviar a tu correo un audio motivacional llamado, ¿Cuál es tu motor para hablar en público? Después de escucharlo, no solo te sentirás lleno de entusiasmo, sino que además conocerás la fórmula que yo utilizo para mantenerme motivado todo el tiempo. No tienes nada que perder. Escribe tus datos ahora mismo y da el primer paso para convertirte en un gran comunicador y líder. Nos vemos en la siguiente página. Gracias.